Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos al tercer episodio de Sekiro Las sombras que mueren dos veces ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues creo que es un poco obvio, que es terminar esta zona Yo diría que es alternativa, pero no estoy seguro Así que, lo que vamos a tener que hacer, porque obviamente he descansado Es acabar de todas las maneras posibles con la gente Avanzar una miqueta más y ver si nos encontramos al boss principal o secundario de esta zona Es que la verdad es que no me quedó muy claro el tema de las campanas Pero al tener en cuenta que te lo da un muñeco Pues me imagino que serán alternativos Y por cierto, he desbloqueado una habilidad antes del episodio en la hoguera Que era, por cierto, me la acabo de dar cuenta de algo muy importante Esto Que no... Ah, no había activado esto, el tajo remolino Que no había activado el... el cachorro este Y si os fijáis, tengo el contraataque Mikiri Que lo que me permite es parar en vestidas Es decir, los empujes En teoría, ahora les puedo hacer parry ¡Hola! ¿Qué tal? Uy, será posible Bocachancla que soy, por favor Oh oh, no me acordaba de la cantidad de bichos que había aquí Bueno, como esto ya me lo cargué todo Y lo único que me vale ahora mismo Es para desbloquear puntos de habilidad Cosa que creo que voy bien Pues lo que voy a hacer es continuar hacia adelante Quizás Y solo quizás No debí Bien Haber Descansado Hasta haber encontrado otra zona Vamos hacia adelante Que aquí había un montón de ovals ¡Oh oh oh oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te importa que hablemos en otro momento? ¡Oh! ¡Qué guapo eso! ¡Oh! ¡Oh dios! ¡Qué salto más mal calculado! Vale Me mola muchísimo este juego Pero muchísimo Ok Vale, este es el cabezadura y el amigo que maté antes Esta es la puerta que no podía rebasar Y vámonos por aquí Y ya desbloquear el atajo que no me he dado cuenta Lo podía haber hecho antes ¿Esto ha sido Dark Souls Reverse? ¿Me fijáis? Hemos abierto la puerta de la misma manera épica que en un Souls Pero al revés ¿Qué más? Moneda del antiguo De las mutagallinas estas gigantes Hola Yo lo siento mucho Pollitos Pero no Sois de mi incumbencia Entréis en llegar con la mayor vida posible Para los escudos Aquí es donde estaba el señor este Intentando robar En este camino había algo al final, ¿verdad? Lo cogemos antes Sí Este señor es el que matara Me he confundido de botón Le estaba dando a la X para esquivar en vez de a la B Muy inteligente, Serpy Muy, muy inteligente Tenéis un escudo en teoría de llamas Y evidentemente ¡Esto es para poco los pies! Vale ¡Hurra, hurra! ¡Wow! ¡Wow! Suerte que tengo el respawn cargado Hostia Los escudos aquí son letales, ¿eh? El fuego debería pasarte, tío O sea, no es por juzgar, ¿eh? Pero ¿Qué tal si atacas? Vale Vale Si no le hago un par No No me funciona ¡No! Hostia Hasta que no tenga el hacha lo voy a pasar mal Ni el tajo de corte Ni el tajo de corte le hace nada Acabo de gastar muchos elementos curativos con el escudo Pero quería Pero quería Sí o sí Probar Lo que Era capaz esta wea ¿Hay alguna carpa? Igual ahí Es un enemigo nuevo Hola ¿Dejas de confundir en botones, por favor? Gracias Ahora mismo estoy en bastante desventaja No puedo Hacer mucho ¿Estos dos capullos hablan? O no Solo están aquí No me interesa enzarzarme en combate Pero esa niebla Algo me dice que indica boss Y esto es un boss Te cagué Coño ¿Quieres fijar al enemigo? Vale No pasa nada O sea A ese tío hay que intentar matarlo Porque ese no hace respawn Y puede 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 Que me dé una semilla de calabaza Bueno Tengo un respawn activado Y tenemos el atajo abierto Con lo cual Podemos agilizar un poco La llegada hasta la siguiente zona Con lo cual ¡Suscríbete! ¿Estará el típico de Souls aquí? No ¡Adiós, pollito! ¿Cómo lo llevas? La pagoda de tres plantas ya Pero tengo que encontrar la pagoda La pregunta es ¿Alguna forma Las pagodas en teoría son estos edificios Pero no tiene pinta que esto sea una de ellas Oh, pero mira No me haya fijado Que hay otro camino por acá Vale, hay un par de árboles por ahí Hay un cliff ahí Tengo mucho miedo del agua en este juego ¿Vale? Mucho Puedo ir hasta ahí Ok Ah, no jodas Pensé que era... Me he confundido, me he confundido Pensé que era otro sitio Pero este atajo me gusta Creo que es un atajo Es seguro que el fuego de la hacienda está ya fuera de control Sí, si alguien intenta huir, esta cueva es su única opción Que no escapen ni las razas Órdenes Ok Vale, era una trampa Era una mega trampa ¿Y por dónde se llega aquí? Que es lo que me interesa saber ¿Y por dónde se llega? ¿Y por dónde se llega? No seré yo un ninja Un ninja muerto casi Sí, pero un ninja A fin de cuentas Ojo que está el colega de la lanza Madre Los minions aquí son mucho más minions Por lo que veo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a dónde vamos por aquí? ¡Wow! ¡Wow! Creo que se han pasado un par de pueblos Reventando esta zona Pero qué le pasa a este ¿Qué le pasa a esta zona? Tío, está hasta el culísimo de enemigos Me estoy confundiendo un poco con el esquema del mapeado Eso es que no me ha quedado muy claro Exactamente ¿Qué tengo que hacer? Si estoy en una zona principal Si estoy en una secundaria Yo no sé que aquí hay muchísima Gente Y que eso es enorme Y que eso es enorme Y otra cosa me ha quedado claro Es que usted tiene que ¡Isatrap! Tendría que volver hacia atrás Creo que estoy rociando demasiado hacia adelante Y que me voy a comer un surprise enorme Y lamentablemente Por mucho que me duela Eso tiene pinta de que es otro boss Porque fijaros que tiene otra vez Nuevamente niebla al lado O sea, que hay dos bosses Hostia, tú Perdón, 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 perdón ¿Qué me ofreces? Ajá No me estoy enterando de nada Es un buff No me estoy enterando de nada No me estoy enterando de nada Hay mucha gente aquí Tú pégate con el grandullón Ya me encargo de ayudarte con los pequeños, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, grandullón! Vale, nota mental No, no, no Ahora mismo, no Vamos a ir por otro camino a ver qué pasa Tengo que tenemos la... Aunque ahora que me doy cuenta ¿Puedo volver hacia atrás? Sí Vamos a meternos por aquí Aunque me acabo de dar cuenta que esto es un problema Porque aquí me tengo que enfrentar a los tangos por delante A no ser Que sea muy rápido Y les ignore cual shinobi Por aquí no puedo ir Hay un sonido en el agua que no me está molando nada Y algo me dice que desde aquí justo no voy a poder volver atrás Lo que voy a jugar un poco es desgaste Nada Vale, en teoría Hasta donde desees Solo quedamos tú y yo, grande ya Mira, toma por culo Tienes una cantidad de ataques Imparables de la virgen, tío Serpi Venga, baja No sabía que llegaba tan lejos Hostia, es una brutalidad este tío Más o menos el tema de minions Lo tengo bastante pillado Son relativamente fáciles Si mareas mucho la mecánica La parte ayuda invisible ¿Qué es eso? Pero Al morir a mitad de la experiencia Pero hay modo de evitarlo Con ayuda invisible De los dioses de Buda Podéis evitar esta pérdida Ok Como decía El rollo minions me resulta fácil Primero esquivarlos Y segundo Y como habéis visto De una manera bastante eficaz Hemos conseguido Matar Y lo que veo es que Para bosses O sea, enemigos fuertes La técnica definitiva Es Intentar O sea, bueno No son bosses No son bosses per se Esos bichos Pero se podrían considerar Semibosses Y la técnica definitiva Al final es Intentar Pillarles el timing de parries O jugar Muy 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 a la defensa Pero tan a la defensa Como lo estoy haciendo De momento No De hecho Estamos avanzando Poquísimo Pero claro Estamos en una zona Con dos bosses ¡Eh! Eso ha sido un poco trampa Hijo de ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Hola De ahora mismo estoy jodido Hay que esperar A que se calmen Un poco las aguas Nunca mejor dicho Pero no va a ser ¡Uh! Sabes que eres tú El que me la ha liado ¿Verdad? ¡No! 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 Pero es como A ver, a ver, no No, 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 no Hablemos claro tú y yo, ¿vale? Eso ha sido trampa Eso ha sido un poco de trampa Porque estaba pegado a ti Y me parece bastante feo No puedo jugar al parry con este tío Madre mía ¡Ya yo! Concéntrate, Serpi Concéntrate, puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedo hacerlo Puedo intentar hacerlo Oh Mierda, salto a una cinemática sin querer El hombre que tose esculpe estatus de Buda con mucho fervor Tener este objeto de otras probabilidades de obtener ayuda visible En algún lugar se escucha a tos Tener este objeto reducido No entiendo Cuantas más veces muere alguien con el poder del dragón Más extiende por el mundo una enfermedad conocida como la dracogripe Si un conocido lobo tos se resulta y resuella Es probable que esté afectado Cuanta más esencia de gripe tengas, menor posibilidad de recibir ayuda visible O sea, menor posibilidad de perder ¿Qué sucede? Dracogripe El estancamiento se desborda Oh Y extiende Una enfermedad Que lleva a la muerte ¿De qué? ¿De qué estáis hablando? No tienes que preocuparte por mí No soy normal ¿Entiendes? Oh Me cuesta hablar ¿Morir mucho? Pregúntale a Emma ¿Dejó de los NPCs? ¿Dejale? Ahora mismo Solo sé lo que me contó Dogen hace mucho El acervo del dragón puede otorgar el poder de la resurrección Pero No es un poder corriente Su uso repetido lleva al estancamiento Que con el tiempo llega a desbordarse Esto provoca que quienes no posean este poder Caigan enfermos Contraen la dracogripe Él sabía mucho sobre ello Pero aún así fue incapaz de encontrar una cura Disculpadme ¿Hay alguna forma de tratar la dracogripe? Morir No conozco ninguna Pero debemos detenerla No estoy segura Pero el primer paso es revisar la investigación de mi mentor En busca de soluciones Gracias O sea Básicamente Si uso demasiado el respawn La lío Curioso La carrera de deslizamiento Disimular presencia Una pasiva Desvío aéreo Y karma shinobi Yo creo que voy a meter Estas dos habilidades Y vamos a viajar De nuevo Hacia esta zona E intentar Volver a pegarnos Con el tío de la lanza Más que nada Porque quiero entender El moveset Del tío de la lanza De momento Lo que quiero Por cierto Después En los comentarios Si sois tan amables Me gustaría que me dijeseis Lo repetiré al final del vídeo Pero por si acaso Si queréis ver El vídeo íntegro Con todas las cagadas Todos repits Y todas las pérdidas de tiempo O preferís Resumir Y Y a saco Porque si Habrá episodios Puta madre Como el anterior Que nos salga Casi todo redondo Y habrá episodios Como este Donde pillemos Un poco de Sigue teniendo Los mismos problemas De frames Que el resto Lo que voy a hacer Es abusar un poco De la mecánica Y alejarme De la zona Para resetear El spawn Hostia Pero lo de La mecánica Del respawn Me ha parecido brutal Me ha parecido brutal Ah lol Que me ha hecho Daño Esa caída Si me he hecho Daño antes Me he dado cuenta Ahora Al final voy a tener Que usar Un cacharro De estos De estos No Dos golpes Y no puedo Abusar De Voy a ponerme Comodo No puedo Abusar Del Respawn Pero No quiero No quiero No quiero Propagar Más Traco Muerte Madre mía Estoy pillando Por todos lados Estoy pillando Por todos lados A un ritmo A un ritmo A un ritmo Interesante He pensado Que las mecánicas Daban más De lo que dan Pensé Que no Que no le quitarle La vida ¿Sabes? Aunque me dejase De hacer Respawn No lo iba a hacer No estoy preparado Para este tío Aguanta Aguanta Un segundo Un segundo Tarde tío Un microsegundo Tarde Ese ataque Está roto Ese ataque Está roto O sea La lanza La tiene A esta O sea Cuando la ancastra La tiene así O sea La lanza Sobresale Su cuerpo No está así Está así Y tú estás En este pixel Pero te la ancastra Igual Es muy chungo Pillarle No 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 puedo No te permite Hacerle ese kilo Dos veces ¡Muere! Y ahora vas tú ¡No! Si pensáis que me voy a dejar agasallar así Vais muy de coña Una hora para avanzar un tramo Adoro este juego Y lo odio Pero lo adoro La pregunta es que tengo la sensación de que ambos lados me llevan al mismo lugar ¡No! La cantidad de herramientas que tienes ahora para matar Son abismalmente enormes Lobo es una auténtica máquina de matar Oh, me dispares No, no, no Esta zona yo creo que no es para principiantes, tío La veo demasiado angosta, llena de élites, llena de todo Y noto que me hacen falta herramientas básicas El rompescudos lo veo esencial para esta zona Y obviamente no lo tengo Pero bueno ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad? No, 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 no Solo me sale decir Uff No, 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 no Venga, arriba Yo creo que al final este video lo voy a editar Va a quedar mucho más entretenido para vosotros No me apetece entrar en tablar combate O sea, por lo que he visto, lo que he hecho ha sido tomar un atajo Pues esto es la villa quemada ¡Hostia! ¿Papá? Padre Eres tú Me temo que He cometido un error Puede Que ya empiecen a pesarme los años No te molestes Tratar mis heridas Es inútil Ya es tarde Lobo Tienes que Llevarte esto La llave Del templo oculto en la hacienda Hirata Recibida del búho El templo secreto está al final de la hacienda Dos El señor es el primero Defiéndelo con tu vida Si se lo llevan, recupera dos La llave del templo secreto Está en la mansión El descendiente celestial Allí La entrada principal No es una opción Jamás atravesarías las llamas Si señor Tal vez si voy por los riscos exteriores Si Vuelve a la entrada de la finca Y busca otra ruta por los riscos Ve por la entrada trasera Cruzando el cementerio Puedes entrar por ahí Lo entiendo Lobo Recuerda El código de hierro Si Padre El amo Lo es todo Lobo Proteger a tu amo Con tu vida Si Padre Padre Amort Hacia mi izquierda Y siguiendo el risco Si cruzo el cementerio Habrá un camino Hasta la hacienda Dejádmelo a mi Padre No sé Caminos de cual es Pero este parece Otro Bueno Bueno si El camino que había encontrado antes Porque el cementerio de esta zona de aquí Madre mía Estoy pasando muy mal hoy No obstante Mi primer objetivo ha muerto Me gustaría encargarme del segundo Pero creo que no hay forma de pillar la espalda a este tío A no ser No Creo que cada cosa necesita su historia Dejadmelo a mi Dejadmelo a mi Dejadmelo a mi Dejadmelo a mi ¿Te parece normal En serio Hacerme esto? No tengo nada para curar Lamentablemente este combate va a quedar aplazado No quiero volver a morir ahora Hola que tal Esto es una basura Como protectores de caminos Una basura enorme Enormísima ¿Cuántas habilidades tengo? Ninguna No tengo No he sacado nada Debería volver abajo Y acabar con esa gente Vamos a perder vidas asumible Cállate No había fijado que había un escudo Os odio muy mucho Muy mucho Os odio Demasiado Hago lo que haga Pierdo vida Igual Así que ¡Gracias! ¡Ugh! Mereces a muerte Madre mía No sé qué me ha pasado Que me he terminado concentrando Y nos hemos vuelto una bestia Además de las buenas Ahora nos queda acabar con el Con el lancitas Lo malo que este O sea, el juego nos pone paciencia Es como, ¿quieres solo pegarte con un lancitas? Pues... Toma paciencia No obstante, estoy muy defraudado conmigo O sea, vamos a ver que era difícil Pero... Date la vuelta Venga No seas tímido Venga, calvo A tu compi no se lo puede hacer Pero a ti ¡Me vas a tocar los pies! ¡Vas a morir! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Guarina! No has hecho gastar un Resurrect Pero bueno Tenías dinero O sea, por dos esferas Y una triste Grajea Bueno No os hagáis los Vivos Moriros Tranquilos Por favor No sabía que me iba a costar tanto este juego Pero lo estoy disfrutando como un enano A menos la... He limpiado zonas Que me siento contento con ese resultado Esto me da... Meh Meh Esto lo necesito Así que Me hace un poco chorrada Pero bueno Y... Como soy un cabezón Vamos a... A... Darle un intento más Aún estoy muy lejos de pillar a ese boss Este juego requiere mucho más... Mucha más... O sea, mucha más no Perdón, Serpi Aprende a hablar Requiere mucho más... Nivel de aprendizaje y conocimiento que el anterior Toda la Toda la Quizás por aquí Exactamente Hay lo que esperaba Nada Espero que no te moleste Que haya matado a tu amigo Y si te molesta me da pena Tírales Vale, y dos menos Deja de hablar Deja de hablar Sopla pollas Muérete La verdad que Yo creo que este tío Está para demostrarte Que aquí los NPCs son useless Vale Bueno Cálmate Toda esta Esta es poca actuación Vale, estas cosas Es por hacer de gilipollas Así que lo he hecho Mucho en la anterior episodio En esta Pero ya Yo ya Mi cerebro Ha alcanzado La cota máxima de odio Que puede aguantar Por ahora Pero ya sabéis Va a ser Redurísimo Un like Si es mi serpiente Nos vemos cada día Adiós culebras Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link La descripción Gracias Gracias